¿Qué tal chicos? Retomamos Doom Y ahora si continuamos Después de esa puerta pues no se a donde tenemos que ir Pero nosotros tenemos que Según esto Estas cositas como Bengalas nos indican de cáncer Así que pues No se si haya Un camino en especifico Simplemente pues Todas las marcas, mira, ah bueno mira Aquí tenemos Una mejora Salud Ok Uy, tenemos muchas cositas Muchas cositas Ay no se me olvida que son retos No Su voluntad de hierro Se mantuvo firme durante la travesía Que se ceba con los débiles Porque solo él Era el caminante del infierno El depredador desencadenado Que buscaba venganza en cada rincón Good for you, my friend No, de aquí ya vengo, ¿no? Ok Me fue, me mando para ahí abajo Vámonos de regreso No tiene caso de estar aquí Está genial, eh Vamos, sigamos el camino No nos vamos a perder De plasma No, se buggeó esta mierda Con razón Vean Vean, vean Perfecto Vamos a bajar Para este punto Perfecto Pero antes de largar No vamos a verificar lo demás No, no tiene caso No, no es cierto Mentira Me estaría regresando Esto es todo lleno Vamos a darle La broma Lo bueno es que le dimos control aquí rapidísimo ¿Tú qué te metaste ahora? Pudrete, infeliz. 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 Pudrete, puta. Pudrete, infeliz. Pudrete, infeliz. Pudrete, infeliz. Pudrete, infeliz. ¡Uy! Bien. ¡Más de ver! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué peligrosa esa parte, carajo! ¡No lo mire! ¡Todo por emocionarme! ¡Carajo! ¡No te ocurres a los grupos, maldición! ¡Clarajo, aquí está! ¡Todo por dabei! ¡No hay que sentar a... ¡Para! ¡No hay que ser! ¡No! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! 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 ¡No me perro! ¡No! ¡What the fuck! ¿Cómo salió ese? ¡Lasma! Vamos a estar verificando por donde tenemos que irnos ¡Uf! ¡No me perro! 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 ¡Perfecto! ¡No me perro! 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 Tienes que pasar esos copetas, te vuelan, eso es mi cajita Esa que se de aquí me está la vida asquerosa No están, no están cabrones ¡Tómetelo! Esa que se de aquí me está la vida asquerosa ¡Oh cabrones! ¿Vieron cuantos eran? ¿Y qué tipo de monstruos eran? Puro fuerte, puro pesado No me llevo la metra Tengo habilidades para las armas, pero más adelante, bueno, hay una cadena Desde aquí El portal No, después le hacemos los desafíos Ahora me voy a enfocar únicamente en modo historia y después ya Desafíos y lo que sean Esos malditos diablos, los gordos y luego los otros cabrones que se te avientan Se está poniendo tenso esto Luego aquí lo que cargue el mapa, vean Otro se tarda, noventa, noventa y tantos Está, ya casi, ya casi La torre Argel está destruida El portal ya no se puede cerrar desde este lado La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos El Pozo Exactamente, el Pozo Bien, aquí está el de Plasma Perfecto No puedo, en serio Si puedo No puedo Ahí está Y nada más me quedan dos Y no me alcanza para un carajo Pero has regresado El único ser de carnívoro es lo que ha caminado entre dimensiones Quizá haya una manera Vamos a llegar para allá Vamos a llegar para allá Vamos a dar una vueltesota Ahí está, perfecto Aquí es donde vamos Ahí estaba la palanca, en serio What the fuck, ¿qué fue eso? ¿Se era por aquí? No se puede abrir tampoco No se puede abrir tampoco Uy, apenas Uy, apenas Cuidado Cuidado Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas Entonces, lleva tu marca El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo ¿Autorizado? ¿Autorizado? Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo Hay una estación de seguridad cerca de aquí Perfecto Perfecto Vamos por eso No more, no hay nada más Vamos por eso Vamos por eso Jódete Apenas sale la cabeza Jódete Apena, sale la cabeza Toma, puto Jodete también Qué dijeron, maldito Jodete También, cabrón Toma, píntate, cabrón Oh, descomunal esa muerte Woohoo Acabamos con todos aquí Oh, bien, bien, bien Ok Ay, no puedo empezar ¿Cómo? ¿Pero cómo mierda pasó por ahí? No importa, no importa Uh, nos hicimos caca Tenemos que seguir el camino, no importa Por ahí abajo, bien Por ahí abajo, bien Dale, cabrón Opa, corta la verita No, 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 no Mierda Uy, otra vez barrimos con todo El misil está lleno Ni modo Ahorita lo voy a ocupar No se preocupen Los que llegaron antes que tú Y a ellos con quienes sirves Tienen todos el mismo objetivo en mente El desarrollo de un nuevo master para lograr Según este principio, lector Si trabajamos en equipo Todos nosotros Uy, que lleno de cosas Salud El máximo de blindaje Ábrelo Diablito Irrupción de domina Irrupción de domina ¿De qué eres, cabrón? ¿De qué eres? Púdrese Aguantan Malditos 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 puertos Descargar Bien Descargado Y se ve bien fácil Ay, mira Aquí tenemos La metra Tenemos que ir aquí Sí o sí Parece que ese demonio se ha llevado tu pase de acceso Tendrás que encontrarlo No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización Por la espalda Ah, por la espalda Hola, cabrón Bien, cabrón Y se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización Acceder a la estación del tranvía sin autorización Bien, cabrón Vale, cabrón Y aquí está Ahí está Adiós Adiós cabrón me disparó, me disparó uy, uy, uy me da hasta un trampolín uy, perfecto daño cuadro fle no se forza que me den aquí todo lo que puedan de munición, armas, lo que sea pero que me den algo que me den algo ay, no, ya pasaron mis perros escandalosos ay, no, ya pasaron mis perros escandalosos no sé de qué cosas bien no sé de qué cosas bien escúndale, escúndale, escúndale escúndale, escúndale 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 maldito escúndale 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 que me dispara, que me dispara no entiendo que acabas disparando Toda que infeliz Exactamente Adiós Vean cuánto traigo de munición Estoy en límite La exploración no autorizada De las zonas de exclusión Fuera de la base está prohibida Actualmente Erupción de munición ¡Hijo de puta! ¿Por qué te fuiste? Ah Dios perro Adiós ¡Suscríbete! Mi dedo Vento cara, infeliz Muérete Corre, 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 no tengo munición Uy, apenas ¿Vieron? Apenas si lo pude pasar Oh, maldición No tengo casi nada Uy Quizás era esto Dios Yo creo que hasta aquí le dejamos, chavos, ya duró mucho este capítulo Y en el siguiente continuamos Bye, bye